Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza, esta vez que no vi nos enfrentamos a los sensualones, vaya vaya, así es, es la alianza latina en el que varios conocidos están, ¿no? Y pues bueno, esta vez nos tocó enfrentarnos a ellos y nos tocó la línea número 8 en la sección 1, conseguí la carga de persistencia con Corvus, a pesar de no haber tenido pues la sinergia de próxima Midnight, no conseguí golpe certero, sin embargo sí conseguí la misión, ¿ok? Entonces, pues una vez que ya teníamos la misión, estaba yo intentando de pues obviamente no hacerle parry y luego golpearlo porque pues no tengo golpe certero, pero mi daño ya había incrementado, si se fijaron al inicio estaba yo pegando muy poco y después una vez conseguí la misión, mocos, no importa yo que tenga desventaja de clase, se murió ese mordo, sacrifiqué la mitad de vida del Corvus, pero gané una misión y no tuvimos riesgo de morir. No importa, terminó usando unos cuantos orbes, eso no pasa nada, esos los compro con gloria y ahora sí nos tocaba bajarnos a este Warlock, ya iba a ser mucho más fácil este Warlock en este nodo porque pues ya tengo una misión y ahora liquidando este Warlock conseguimos la segunda misión, ya mi Corvus estaba dopado amigos, estaba bien, bien potenciado este, este chamaco ya con las misiones. Y pues ahora sí, pasemos con la tercera pelea, nos tocó darle a este Juggernaut, no tiene nada de especial sinceramente, este nodo es matador, Quake neutraliza completamente a prácticamente los luchadores de obstinación, sobre todo Juggernaut, tengo ventaja de clase, cuestión de 38 segundos más o menos lo terminé matando y ahora sí, esta pelea era más difícil porque pues bueno, es un Doom rango 3 que también se beneficia del nodo global, pero dado que no puedo eludir sus golpes y tengo que hacer parry, ustedes saben que cuando tú le haces parry a Doom, el daño por bloqueo que te hace, la penetración de bloqueo que él tiene es altísima, entonces incluso haciendo parry estoy perdiendo hasta 800 de vida, 900 de vida y solo haciendo parry, imagínense cuando bloqueo un ataque que fallo el hacer parada, pierdo más vida, al final nos fue muy bien en esta pelea, no, no morimos, lo terminamos matando, pero chéquense bien, perdimos la mitad de vida en esta pelea, pero pues lo importante era no morir y como se fijaron en ese momento, luego pueden ponerle pause, íbamos cero bajas y ahora nos tocaba bajar a este subjefe Havok, cometí un pequeño error al inicio, pero pues nada que no pudiéramos sobrevivir, nos terminó golpeando, pero pues este, ustedes saben que Warlock es un gran counter de Havok, sobre todo si no está en un nodo en el que se me anule la ventaja de robustez, porque pues en dado caso que me llegase a cargar plasma, pues no recibiría daño por la detonación, dado que tengo robustez, ese es el counter perfecto para Havok y pues cuestión del segundo poder que le hice nuevamente y se terminó muriendo en el nodo 24, creo que sí, y ahora sí pasemos a la segunda sección, me tocaba bajarme al coloso en el camino 3, este coloso no tiene nada de importante si llevas a un luchador inmune a hemorragia, ok, de la forma en que trabaja este nodo es que cada vez que el enemigo consigue una mejora de robustez, si tú le haces un golpe crítico, el daño que él reciba va a ser cero, cero el daño crítico, porque así es como funciona este nodo, entonces más la ventaja de que tiene el nodo de obstinación este nodo, pues se puede complicar si no utilizas un luchador inmune, ok, al final no me dio ningún problema, tenía ventaja de clase con Warlock, mi Warlock de rango 3 y pues bueno, ahora sí, activé potenciador de furia el chiquitito, chiquitito, y me tocaba bajarme a este Iron Man Infinity War en el nodo de Buffett, es de golpe, si yo activo ventajas, él se cura, y aparte tenía el nodo enlazado de hiper recuperación, o sea que se va a curar más, pero como yo tengo a Warlock, ustedes saben que la infección de Warlock evita que el enemigo se cure, y cuando este intenta curarse y va ganando poder, etcétera, etcétera, recibe daño por dolor pasivo, entonces al final cada que intenta curarse el Iron Man Infinity War se va renovando el dolor, le voy haciendo bastante daño, ustedes están viendo que constantemente cada que le activo el virus y él intenta curarse por alguna manera, ya sea por el nodo, ya sea porque le hago parry, etcétera, se le activa una desventaja de dolor, que es lo que estoy haciendo aquí, llevándomelo a puro gancho, puro gancho durante la pelea para que no me haga ni bloqueo automático en dado caso que consiga 4 robustez, aparte que cuando baja del 15% de vida consigue su armadura, que le da acopio de poder igual al Iron Man Infinity War, entonces tratar de evitar todo eso, es un Iron Man Infinity War rango 5, sinceramente en este nodo hasta Iron Man Infinity War rango 3 no da ningún problema, es muy común verlo por aquí en este nodo, sin embargo hay muchos counters para bajarse a este Iron Man y pues Warlock es uno de ellos, no me dio ningún problema y pues ahora pasemos a los subjefes amigos, porque lo que hicimos es la estrategia de que solamente 4 personas nos fuimos por el lado izquierdo y entre esos 4 limpiamos todos los subjefes, incluido el jefe, para que así en la segunda sección, tanto el medio y la parte derecha lo tengan más fácil, ok, entonces me tocó bajarme a este Modoc en el nodo de Rabia, entonces el daño que yo hago aquí es limitado, ok, entonces ya saben que aquí pues si puedo hacerle parada al Modoc, entonces aprovecho de que como puedo hacerle parada pues va a ser un poco más fácil la pelea, lo único que tengo que tener cuidado es que en ocasiones pues él activa el indestructible, porque cuando corre hacia ti creo que su golpe medio reduce la precisión de habilidades, entonces como la reduce ignora la conmoción y como elude mi Quake por sí misma, a veces activa el indestructible, al final logramos esquivar ese gancho que me hizo ahí de sorpresa, pero como ustedes saben estoy súper súper acostumbrado al Modoc, sin embargo perdí bastante vida, perdí bastante vida pero era la última pelea que íbamos a utilizar a Quake y ahora sí nos tocaba darnos a este misterio, teníamos que bajarlo, ya tenía dos misiones con Corvus, activé potenciador de 150% por si las moscas, nada más por si las moscas, porque sinceramente pues obviamente no lo necesitaba, de hecho pues prácticamente fue un desperdicio haberlo activado, pero de todas maneras como siempre tenemos que tratar de evitar dar bajas, porque en este punto todavía no habíamos muerto, para nada, spoiler alert, sí, bueno al final estaba yo tratando de jugar lo más tranquilo posible, cada que el misterio conseguía una barra de poder no lo atacaba ya que me tiraba el especial 1, porque como ustedes saben cada que él tira su especial 1 activa una ventaja de reflejo de daño, si tú lo atacas mientras esa ventaja está activa, cuando se desaparece esa ventaja en él, te revierte toda la vida, o sea que toda la vida que él perdió te la regresa a ti y él se cura, entonces al final sabiendo controlar eso misterio no da ningún problema, y ahora sí nos tocaba bajarnos a este visión clásico, estaba por 200, de hecho lo verifiqué, sabía que iba a ganar su tercera barra de poder, y dije bueno no hay problema, no me va a matar porque mi corbus es rango 3, visión de por sí no hace mucho daño, entonces es muy bueno en este nodo por lo mismo, porque consigue su tercera barra de poder sí o sí, entonces una vez me hizo el tercer poder ahora sí tenía yo que tratar de matarlo lo más rápido que posible, al final intenté baitear el primer especial, me lo tiró, y ahora sí combo de 5 porque ya iba a ganar su síntesis, si no lo mataba ahí iba a ganar su síntesis, pero de todas maneras ya tenía yo poder acumulado, entonces al final nos bajamos todas nuestras peleas sin ningún problema en esta guerra, usé unos cuantos orbes como es de costumbre, y pues en ese punto no habíamos muerto para nada, ¿ok? ¿Qué puedo decir amigos? Increíble, increíble, mejor no podemos estar, me atrevo a decir chavos que fue una guerra increíble, sí, si se fijan bien, solamente morimos una vez, una vez, y fue en un nodo fácil, y adivinen quién murió, sí, de hecho ya lleva dos muertes en esta temporada, sí, la única muerte de toda la guerra fue en el grupo 3 de Rey, donde está Rey, ahí se terminó muriendo en un nodo, que no fue, la verdad era un nodo fácil, de modo, son cosas que suceden, fue la única muerte de toda la alianza, imagínense, casi, casi guerra perfecta, así que, créanme, desgraciadamente nos bajaron del primer lugar, porque estábamos en primer lugar, obviamente pues somos la alianza que ha muerto menos en toda la temporada, con esta muerte, en las cuatro guerras llevamos 11 muertes en total, en las cuatro guerras, de las cuales 6 muertes fueron en la primera, o sea que en las últimas 3 guerras, hemos muerto 5 veces solamente, imagínense qué tan bueno estamos, o sea, estamos como nunca, estamos como nunca, por eso ya queremos que nos pongan a ASR, estamos listos, pero más que listos para enfrentarnos a ellos, así que, ah bueno y les decía, al final terminamos bajando del primer puesto, nos bajaron del primer puesto, porque ASR se enfrentó a una alianza un poco más pequeña, y pues como era año nuevo y todo, pues les dejaron nodos arriba, entonces creo que les dejaron 18 nodos arriba, y fueron suficientes para poder pasarnos, y ahorita están arriba de nosotros como por 30 mil puntos, pero la verdad no estamos para nada preocupados, sabemos que nos vamos a enfrentar a ellos, y vamos a dar lo mejor de nosotros, y vamos a ver de qué cuero sale más correa, y pues amigos, felicidades a los MVPs, ahí estoy nuevamente, el Jedi Master, y al buen Peñate, y por el otro lado, ahí tenemos en MVP al Code, que es su cuenta secundaria, que la tiene ahí en Sensu, al Radar Rambo, y al Marco, ok, este, y pues sí, felicidades para todos, espero, espero chavos que, se la hayan pasado muy bien, que todos los propósitos, que se, pusieron para este año, se cumplan, traten de cumplirlos, recuerden que eso no, no se cumple nada más solo, tienen que poner de su parte, que tengan, un excelente inicio de año, que se la pasen muy bien, cuídense mucho, que tengan muchísima salud, y sobre todo, que estén muy unidos todos, y pues amigos, este, esto ha sido todo, les mando un abrazo, caluroso, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, ah, y ya saben, dejen su like, si no se, si les gustó el video, suscríbanse si no se han suscrito, y activen la campanita de YouTube, para que les avise cada que yo suba video, ahora sí amigos, me despido, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, bye.